Y el ganador es... Néstor Amendros, The Days of Heaven. El espíritu del cine independiente es ser independiente en contenido y forma. Y yo estoy viviendo ahora la vida que yo hubiese querido vivir en Cuba. I would like to first say something in Spanish. Un saludo a todas las personas de habla española en Estados Unidos y en América. En la historia del cine cubano, en el capítulo 4, está mencionado cuando se inauguró Cuban Color Film, que se estableció en 26504 en alturas del Vedado, en La Habana. Yo era abogado desde 1952. Con otros socios se nos ocurrió montar una compañía productora de comerciales de televisión y documentales, como una inversión económica. Y que resulta que es tan creativa la parte de la película, del film, los estudios, las cámaras y todo, que le fui restando a mi práctica de derecho tiempo para estar más en la industria del cine. También hacíamos documentales, por ejemplo, la compañía lechera de Cuba, la Nestlé. Nosotros instalamos laboratorios de revelado en películas en blanco y negro, en color, en 35 para cine y 16. Tanto es así que en el 58 decidimos lanzar a los cines un noticiario en colores. Laboratorios en colores fuera de Estados Unidos, nada más que había en Argentina y en México, los laboratorios de Don Pancho en México. Y un noticiario en colores en los cines era el único. Y con esa cuestión de las noticias en colores, cuando se da la salida de Batista y Fidel empieza a venir de Oriente hacia La Habana, fui con mi camarógrafo Minervino Rojas y José Guerra Alemán y otros periodistas, fuimos cinco, nos trasladamos a Oriente y vinimos con la columna de Fidel hasta La Habana, filmando en colores un documental que se llamó Gesta Inmortal sobre el triunfo de la Revolución Cubana. El 3 de enero, en el cuartel Ignacio Gramonte en Camagüey, yo estaba arriba del tanque con Minervino Rojo del camarógrafo y Fidel Castro en el tanque que recorría las calles de Camagüey. Y en Santa Clara, nosotros nos llevamos un jeep del cuartel Ignacio Gramonte de Camagüey y los cinco periodistas viajamos la trayectoria desde Oriente hasta La Habana en ese jeep. Y entonces Fidel ve a José Guerra Alemán, conocido por Pepín Guerra Alemán, director de cine periódico, un noticiario en blanco y negro, que había estado en la sierra un mes. Y Fidel le pregunta, Pepín, ¿y ese jeep? Y dice, Pepín, ¿es mío? Y entonces Fidel dice, pues me monto con ustedes y entro en Santa Clara con ustedes y la prensa en el jeep de ustedes. Y allí, en el parque de Santa Clara, donde el primer orador fue el comandante Calisto Morales de Fidel del 26 de julio, y el segundo fue Fidel, donde él dijo, y lo tenemos grabado en video y está en el documental Cuba Satélite 13, esa campaña falsa, campaña canallesca, de acusar la revolución de comunistas, esta revolución que es tan verde como las palmas. Sabíamos que había habido un cambio y que después del gobierno Batista venía lo que nosotros suponíamos iba a ser una democracia. Yo te diría que el pueblo entero estaba contento con el triunfo de la revolución. A Fidel no le gustaba nunca preguntas difíciles. Se indignaba. Siendo funcionario del gobierno de Castro, venía alguien de seguridad del estado y con expedientes de la gente que había que cancelar de su puesto por ser contrarrevolucionario. Y un día, con un expediente, le digo, aquí debe haber un error porque este líder obrero participó en la guerra contra Batista y fue herido cuando el ataque al cuartel Goicuría en Matanza y sufrió presidio político y fue liberado con el triunfo de la revolución. Y me dice este hombre de seguridad del estado, sí, pero hay que sacarlo de todas maneras. ¿Pero por qué? Dice, son órdenes de Raúl. De Raúl Castro, claro. ¿Y por qué? Dice, porque no es miembro del partido. Ahí en ese momento ya todo el velo o duda que uno pudiera haber tenido de que la revolución iba hacia el comunismo se desplazó. Y entonces me incorporé a la lucha clandestina porque a mí no quería que Cuba fuera el comunismo. Yo me incorporo al movimiento clandestino MRP. Hay una fuga que estaban planeando. 15 de ellos que están presos en el morro y me piden que yo consiga un local donde la noche de la fuga se puedan esconder no todos, pero un grupo de ellos. Yo conseguí el local, recogí cinco de ellos, crucé desde cerca de la calle Allestarán hasta Miramar, detrás del cine Miramar, donde estaba un edificio de apartamento, donde yo tenía la llave de un apartamento y ahí los escondí varios días. Cruzar de donde yo crucé con esos cinco fugados hasta final de Miramar, yo creo que ha sido los instantes de más peligro que yo he tenido en mi vida. Yo creo que me hubieran fusilado, te explico, porque yo era funcionario del gobierno de Castro. Y yo salí de Milagro en noviembre de 1960. Cuando llego al exilio, mi profesión de abogado tendría que revalidar porque las leyes en Estados Unidos son las leyes inglesas y tendría que estudiar de nuevo. Y yo vine con una familia e hijos. Pero a los 15 días de estar aquí, ya yo tenía una oferta para dirigir una operación de comunicaciones, de noticias por cine, televisión y radio para el mercado hispano del Estados Unidos, en Nueva York. Baja el telón, sube el telón. Han pasado un montón de años. Estoy en República Dominicana, tengo un laboratorio de revelado de películas en color, más un noticiario en televisión y cine. El programa Planeta 3, que duró 11 años, una hora semanal en 16 países de América Latina. Y se grababa en República Dominicana. Yo entré con mi equipo técnico, camarógrafo, ayudante y todo, clandestino en Nicaragua, en canoa, sin pasar inmigración ni aduana. Entré y salí para filmar lo que habían hecho los andinistas con los indios misquitos de la zona norte de Nicaragua. La guerra civil dominicana del 65, que la cubrí completamente. Hice hasta una película de largometraje de tipo documental. La guerra civil en El Salvador, donde murieron 75 mil personas. La invasión de Grenada, donde pude entrevistar, mientras que todavía se combatía en Georgetown. Yo estaba entrevistando a personas y filmando la invasión de Panamá. ¿Te puedo decir, satélite 13, tú lo pondrías hoy en un cine y tiene vigencia? No hubo pagos a la gente que trabaja, al grupo que trabajamos en hacer satélite 13. Eso se hizo con las uñas, con mucho amor, por la causa de la libertad de Cuba. Y no hubo ese presupuesto. Esto es más, conseguimos de una persona particular un préstamo para comprar las latas de películas y los revelados y las copias de pruebas. Orlando Jiménez y Manolo Casanova eran los camarógrafos. Quien me dio el material en Nueva York me dijo que lo habían sacado de contrabando de Cuba en la cola de un avión. Y como nosotros éramos el noticiario del exilio, nos las hicieron llegar. No es que nos las vendieron. Estábamos recopilando materiales, pero ya la decisión final de decir vamos adelante con el proyecto es de finales del 62. Es más, te cuento que un camarógrafo nuestro, Manolo Casanova, ya que en paz descanse, se infiltró en Cuba con un grupo. Al salir de Cuba, varios días después, fueron interceptados por una lancha y hubo un combate donde hirieron a los milicianos de la lancha y los trajeron para los callos de la Florida. Se lograba filmar dentro de eso y se sacaban los rollos. Y como tú bien sabes, un largometraje no se termina en cuatro semanas ni eso. Nos demoró como tres meses más el terminarlo. Entonces hacer copias... Yo hablé con los gerentes de las cadenas de cine hispanas, o sea que proyectaban películas en español, y logré convencerlos de poner este documental. Conseguimos un préstamo de 10 mil dólares de un señor para poder hacer las copias. Ahora teníamos una compañía que hacía noticiario, o sea, teníamos equipo y personal técnico. Pero si tú estás haciendo en el laboratorio copias para los cines, los trailers, los afiches, todo eso costaba dinero y se hizo con un gran sacrificio y resultó un éxito en taquilla. Eso se estrenó en abril de 1963. Se estrenó y los cines, todos de los 11 cines, quisieron seguir otra semana más. Aguantaron la programación que tenían contratada y siguieron con Satélite 13 otra semana. Y además los cines en América Latina no lo querían poner ni lo pusieron porque decían, tenían miedo a que le pusieran una bomba en el cine. Sería bueno que se proyectara Satélite 13 completo.